Coco, 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 túmbame los cocos Túnco, conco, conco, túnco, conco, túnco, conco Túnbame los cocos, túnco, conco, túnco, conco, túnco Túnbame los cocos, túnbame los cocos, túnbame los cocos, túnbame los cocos, túnbame los cocos Y me lo pela, y me lo pela, y me lo pela, ah, ah Y me lo pela, y me lo pela, y me lo pela, ah, ah Súbete, súbete, y no te baje Súbete, súbete, y no te baje Vacéamelo coco mami que lo tengo lleno, dime dónde y cuándo, dime pa' que nos juntemos Tú eres la malona que me tiene involucrado, y te guarda con mil batea hasta que él me grite guao, la cotorra que le di, sazona se la comió, se sacó la leche coco y el palo le premió le gustó, le gustó Tómbame los cocos Y me los pela, y me los pela, y me los pela Súbete, súbete, y no te baje Hombre ves rabiosa mami, toma tu vacuna Yo estoy dando pulla desde que estoy en la cuna Me gustan tus nalgas mami, chula, tú estás dura Me tiene asfixiao y te voy a montar la pura La movie que le hice con Brapi se la vivió El rel es un bacano porque su pedra le dio Bájate de la mata, ya te está y le te mató Y yo estoy seguro de que a ella le gustó Y le gustó, 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 y le gustó Tómbame los cocos 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 Dice el rey la de la casa, DJ Kennedy en la mezcla, el gol, el radio, el pavo, los tigres míos, Zulema la que controla. Ya tú sabes, la gente mía dura, number one, serie 3 Studios, Allá hay Nidalee, el Angel Flow, que lo que tú dices, mío y ya, nosotros te somos, number one, el rey es la misma esencia de este lado, que lo que me quite, rata cutupla.